El reciente concurso de plaza docentes por ley de salarios ha generado una serie de señalamientos entre el Ministerio de Educación y los sindicatos de maestros. Ya que mientras la titular de esta cartera de estado deja en evidencia algunas deficiencias en los profesores, estos dicen que la prueba no fue transparente y que presentó irregularidades. Todo ese proceso demostró que es un desastre tal cual dice el profesor Villegas. Tiene de todo tipo de problemas, desde la falta del tiempo, la poca conectividad, los problemas de conectividad, etc. Aquí hay privilegiados como los miembros que pertenecen a una congregación religiosa a quienes les permitieron hacer el examen a partir de las 6 de la tarde y no a partir de las 8 de la mañana. Y después poniendo en las redes que ha sido una farsa. Esta prueba ha sido una farsa porque resulta, según ellos, que nosotros le hemos entregado los exámenes a otros maestros. De nada sirve estar llevando tecnología si los maestros no se podían conectar a la prueba porque no podían escribir la mayúscula en la computadora. Ante esto, uno de los puntos en los que ambas partes concuerdan a su manera es la importancia en la formación docente. Que demuestran la deficiencia con que las universidades han estado formando a los maestros. Y debemos de tomar acciones inmediatas para corregir eso porque estamos vulnerando el derecho a la educación de nuestros niños. Tenemos que garantizar que los maestros sean bien formados. Entonces nosotros los maestros que nos sentimos ofendidos con el ataque sistemático que usted hace, quedamos en espera. Que dentro de pocos días se presente a la Asamblea Legislativa, póngase a trabajar, deje de andar haciendo tanto espectáculo, deje que los técnicos entreguen las computadoras. Póngase a trabajar, siéntese, redacte la política pública. La ministra de Educación también planteó la posibilidad que los docentes tengan que realizar la prueba TOEFL, algo que el sindicato de maestros dice podría ser un problema. Pero vamos a exigir que en la formación vaya la aprobación del TOEFL para todos los maestros. Es difícil el TOEFL. Pero no ahora, ¿verdad? Porque sería una locura. Pero vamos a ir progresando hasta llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Aquí hay varias universidades que para acreditarte en el idioma inglés te piden que se haga la prueba TOEFL. Y eso ha sido un problema serio para que estos alumnos aprueben ese examen. Siempre ha sido un problema serio porque nosotros necesitamos revisar el pensum de la carrera. En cuanto al presupuesto para educación, los maestros sostienen que es necesario que se invierta en la infraestructura de los centros educativos, ya que muchos se encuentran deteriorados y representan un peligro para los estudiantes. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.